Bueno, en realidad, lo que he dicho, no me considero un fotógrafo 100%, o sea, yo mi principal trabajo era con Photoshop, luego más adelante junté las dos cosas, la fotografía y Photoshop, pero principalmente nunca pensé ser fotógrafo, sino crear imágenes y crear situaciones diferentes. Nosotros primero tenemos que tener un boceto de lo que queremos hacer y bien, trabajar primero el fondo y luego el modelo, o primero el modelo y luego el fondo, pero lo que tenemos que tener claro es cuál es la idea de lo que vamos a hacer para poder cuadrar todas las reglas de composición que hemos estado viendo antes, o sea, cuadrar la perspectiva, la focal, la luz, para que todo quede perfecto y todo quede integrado en la imagen. Si eso no lo hacemos, no nos va a salir del trabajo. Surgen, sí surgen, o sea, es lo que he dicho antes, muchas veces yo, ahora ya no, porque ya se me está quitando la locura, pero dormía con una libreta al lado de la cama y me despertaba y decía, hostia, se me ha ocurrido algo buenísimo y lo apuntaba, por si no se me olvidaba. Luego ya lo apunto en el móvil, pero la libreta me la he quitado para poder dormir. Bueno, a mí me encanta Eric Johansson y me encanta Adrian Somerlín. De hecho, coincidí con Somerlín en otro congreso de Noviedo y fue como conocer a un ídolo, ¿sabes? Para mí. Y estábamos los dos codo con codo haciendo una ponencia en el mismo sitio y era como el tío con el que yo me fijaba para ver sus tipos de imágenes, sus creaciones y lo tenía al lado. Bueno, está claro. Para mí, lo que he dicho antes, yo no entiendo la fotografía sin Photoshop, al contrario de mucha gente, puristas o como se suele decir, yo si no existiera Photoshop, no haría Photoshop. Bueno, eso lo teníamos hablando en el coche. Al final las redes sociales han hecho bien y mal, ¿vale? Ha hecho bien en diversificar todo esto a mucha gente y mal en que no se tiene un criterio, muchas veces, ¿no? Hay mucha gente que sube lo primero que tiene. Yo siempre digo que antes de subir algo a una red social que es tu trabajo y tu espejo, donde todo el mundo te va a ver, tienes que saber que lo que estás subiendo es bueno para ti, porque hay mucha gente que sube fotos que son malas para él. O sea, como profesional te catalogan. El portafolio tiene que estar seleccionado. Yo no puedo tener ahora mismo en mi portafolio cosas que hacía cuando tenía 18 años, porque no lo hago igual. Entonces esto es igual. Tú haces fotos y hay fotos que tienes que desechar con el paso del tiempo y dar paso a las nuevas, que es tu evolución y cómo has evolucionado como fotógrafo, como retocador. El resto lo tienes que quitar. Hay que seleccionarnos y tampoco vale que enseñes 800.000 fotos, porque también devalúa un poco tu trabajo, ¿no? Bueno, lo he dicho antes en la ponencia. Lo más importante es no abandonar los proyectos. O sea, por muy difícil que sea, si tienes una meta y un objetivo, no lo abandones. O sea, llega hasta el final y si sigues y sigues y sigues, acabarás llegando a algún sitio. Mi ejemplo lo he puesto. Yo, mi vida no pintaba ser un director creativo en ningún sitio. Y sin embargo, ¿cómo me cambió la vida? Y acabé en el sitio en el que yo siempre había querido estar, pero no sabía. Gracias. 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 ¿Qué se requiere para ser un fotógrafo de tu estilo? ¿Qué se requiere para ser un...? Bueno, pues sobre todo hay que ser perseverante, ya sea martillo, pilón y querer conseguir tener una meta y ser muy constante en llegar ahí. Mi trabajo es completamente edición y es algo que tienes que hacer y tienes que aprender y tienes que fallar y tienes que volver y volver a fallar y eso es así. O sea, no se requiere, lo que se requiere es ser perseverante y no abandonar.